Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cultura General. Este, esta sección de debate que nos, que ha gustado, de grilla barata. Bueno, pues yo soy Leslie Reynoso, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en las redes sociales, como Lenox Cultura. Y, bueno, pues, tengo que decirlo. No porque no quieras, si quiero. Pero estamos haciendo este programa en conjunto con GP Cultural. Operación, colaboración, coproducción, no sé. Conspiración. Conspiración. Con GP Cultural. Todo eso que dijo Paco con GP Cultural. Y para eso está aquí Daniela, que le doy la bienvenida. No, porque esté aquí siempre. Ok, creo que vamos a tener que editar muchas cosas de este programa. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Gracias Leslie. Hola Paco. Pues muchísimas gracias por abrir el espacio, por permitirme estar aquí nuevamente. Por los zancudos también. Sí, por los piquetes de zancudos que no traía y ahora me voy a llevar conmigo. Y, bueno, invitarlos a que en redes sociales nos busquen como GP Cultural o en Twitter como GP-Cultural. Y, pues, nada, muchas gracias. Paco, ¿cómo estás? Estamos, que es ganancia, digo, creo que como todos en esta ciudad, ya no sabemos si nos llueve, si nos cae el calor. Ya no sabemos el mundo en el que debemos salir. Si usted es de los que me comprende y es Godina, seguramente trae el suéter, el paraguas. La bota. El short. La lancha. Y el licra también porque hace mucho calor, entonces, pues, definitivamente creo que Guadalajara tiene las cuatro estaciones en un solo día, ¿no? Sí. Un día hay que entrevistar a un ciclista para ver cómo hace con esos cambios. Sí. De ropa y de... Sería muy interesante. Pero, bueno, el día de hoy estamos aquí para platicar y debatir un poco sobre las esculturas o el proyecto de arte para la ciudad de Guadalajara que trae el alcalde o el gobierno de Guadalajara, Enrique Alfaro. Y, bueno, creo que esto ha causado muchísimo debate y no queremos quedarnos atrás, ni queremos quedarnos fuera, ni queremos darles nuestra opinión muy personal. Y, bueno, digo, es la segunda emisión de este debate, ya gracias por haber escuchado el debate anterior y ver aquí en los salones de Greñas y de pronto ahí como no nos estamos saliendo del tema y no todo lo demás. Si ustedes tienen algún tema que quieran que nosotros también ataquemos, pues también... O quiero venir también a debatir algo. Sí, porque todo el mundo tenemos algo que decir. Si quiere venir a debatir o escríbanos a nuestras redes sociales, ya por ahí podemos estar revisando el tema. Pero, bueno, no es necesariamente que estemos hablando del caso de la ciudad de Guadalajara. O sea, es como ahorita el caso más actual. Pero, bueno, recordemos también que dentro de este programa analizamos no solo la problemática de la ciudad, sino del país, inclusive de algunas regiones. ¿Qué es lo que sucede cuando un gobierno decide construir infraestructura pública y dentro de esa infraestructura decide colocar un espacio para los artistas? No es nuevo. Digo, muchas ciudades en el mundo lo han hecho y otras administraciones dentro de la misma ciudad lo han hecho. Creo que aquí, pues un poco lo que termina permeando dentro de lo social es esta sobreinformación dentro de las redes sociales que, bueno, pues otras administraciones no habían tenido, ¿no? Digamos que están pagando el pato de lo que ellos mismos utilizaron en otro tiempo para golpear a los gobiernos. Porque recuerdo perfectamente cuando en el gobierno de Ramiro Hernández se estaba arreglando la parte de Chapultepec, como particularmente Enrique Alfaro y Salvador Caro y todos sus personajes eran los críticos número uno de las inundaciones y de todo esto. Y ahora, por ejemplo, la versión oficial es ustedes son los puercos, ustedes son los de la basura. Entonces creo que de entrada tenemos que entender que no es un proceso nuevo, que lo están viviendo ellos nuevos, sí, porque habían sido oposición en algún momento, pero que tenemos dentro de toda la infraestructura pública de Guadalajara una serie de esculturas que en su momento también fueron muy criticadas y que ahora pueden ser inclusive icónicas o parte de la identidad de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, sí, definitivamente, porque además hay que ver en qué mood venimos cada quien y qué opinión tenemos cada quien de las esculturas, porque, bueno, digo de las esculturas porque inicialmente el debate empezó así, vamos a hablar de las esculturas. Paco pone sobre la mesa la infraestructura cultural de Guadalajara como en general, como en pasado, presente y quizás en futuro. Y yo pongo sobre la mesa qué tan importante es que no importa lo que hagas en la ciudad de Guadalajara, la gente está opinando, está opinando gracias a las redes sociales, está opinando que antes no existían, y estoy hablando de muy en el pasado, cuando podía aparecer de la noche a la mañana como apareció la pluma, la escultura de la pluma de la noche a la mañana y luego la gente no podía decir nada, ¿no? O las veces que han recibido ataques algunas esculturas en Guadalajara y en cualquier parte del mundo, pero a ver, hago referencia en Guadalajara como la de... ¿Quién era? ¿Era un busto de Carlos Salinas? Pues es que depende mucho de la época también, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos recordar el busto de Gustavo Díaz Ordaz cada día 2 de octubre, pues obviamente... Que lo bañan de pintura roja y que... Que no se olvida, exactamente. Bueno, que también las esculturas pueden servir para... Que se lo merece, ¿no? Para... Bueno, es que... Desde mi punto de vista, no... ¿Cuál es el fin, no? ¿Cuál es el fin, no? Yo creo muy importante... Lo decías tú, Carlos Salinas de Gortari, en su momento también fue vandalizada cuando estaba aquí en Avenida Avila Camacho, que era la parte de los presidentes, pero también, por ejemplo, hay casos como la de Alex Lora en el Parque de Agua Azul, pues que ahí como que... En la concha acústica. O la de Carlos Santana en Autlan, por ejemplo, que le robaron la guitarra. O sea, son un montón de detalles en los cuales, dentro de la infraestructura, hay como esos casos, pero yo aquí lo que quisiera un poco atender es, estamos ante un modelo distinto de sociedad, un modelo distinto que aparte legalmente tiene ya un peso muy específico, porque todo se tiene que socializar, ya existe un reglamento de participación ciudadana dentro de los ayuntamientos, y a nivel estatal hay un código, ¿no?, de participación ciudadana. Entonces, basándonos en esto, es que llegamos a esta discusión, porque regularmente solo veíamos que aparecían las obras y ya te acostumbrabas, ahora sí que como decimos aquí en México, te aclimatas, pero al final de cuentas era algo que decidía un gobierno, y así de pronto, si el gobierno que duró muchos años siendo priista, pues veíamos figuras y esculturas particularmente basadas mucho en su forma o línea de pensamiento. Digo, para los que crecimos y vivimos en la zona de Oblatos, por así llamarlo, pues estuvimos muy acostumbrados a que es la glorieta del obrero, ¿no?, y teníamos la glorieta del trabajador, y tenías por ahí el trabajador, el zapatero, el obrero, porque era ensalzar a la clase pobre y trabajadora. Y del otro lado, después, cuando llega el gobierno panista, esa misma glorieta sufre un cambio y la convierten en la glorieta de Juan Pablo II, y ponen un busto de Juan Pablo II ahí donde la gente va y lo besa y todo. Entonces, tienes como este tipo de razonamientos en los que nadie le iba a decir nada porque pusieron a Juan Pablo II ahí. Pero ahora, estos gobiernos ya con redes sociales, una sociedad crítica, con una sociedad mucho más basada en la información, y que está empoderada por el uso de la misma, pues de pronto tiene, y qué bueno que lo tengan o lo estoy criticando, tienen la opción a poder sacar partido y uso de la misma, diciendo, a mí no lo socializaron conmigo, me parece que traer algo que no corresponde con la identidad de esta colonia, o sea, ni siquiera está justificado, fue por el caso particular de todo lo que se criticó a Force, es porque se le pagó el video este de Guadalajara a Guadalajara, que por cierto les quedó muy bonito. Está muy padre. Pero, pues sí queda como en evidencia que es la forma de pagarle a los culturales por haber apoyado esta campaña, desde mi particular punto de vista. No sé si sea el correcto, digo, igual puede ser buenas intenciones. Y de mucha gente, yo he visto comentarios de mucha gente que alega eso, que qué casualidad, que el pago. Que está involucrada dentro de la cultura, ¿no? A ver, vamos a sacar más. Eso de ver que hay un... Sí, es que ahorita creo que ya estamos abarcando como demasiados temas y me parece importante como aterrizarnos en las vertientes de esta noticia en particular y cómo todo lo que estamos mencionando afecta a este debate, ¿no? En primero, por ejemplo, lo que menciona Paco de las redes sociales. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy en la mañana que veía el noticiero este de Aristegui, veía a alguien, porque ya hace de repente un recuento de los tweets más famosos, y estaban hablando de una noticia del presidente y el caso es que alguien por ahí en sus tweets dijo, ¿y qué? ¿El presidente ya borró todas las fotos que tenía con esta persona en su Instagram? O sea, como... Claro, la gente lo que está diciendo es, a ver, ustedes decidieron entrarle al fite, ¿no? De las redes sociales, estar in y bla, bla, bla. No se quejen ahora de que lo sigamos y sus mismas palabras somos las que les vamos a cobrar, ¿no? Como bien te dicen en los juzgados. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra, ¿no? Y todo lo que hagas también. Bien, entonces, aquí hay que recordar algo, en este caso en particular, que es el señor José Forz, todo el tiempo de campaña política de nuestro actual gobernador, perdón, de nuestro actual... Presidente municipal. Presidente municipal, no del gobernador, perdón. Del presidente municipal. Señor Alfaro, el presidente como gobernador. Todo el tiempo se la pasó apoyando el partido, la campaña, y muy en particular, en algún momento, él dijo, pongo mis servicios a su disposición. Y eso es algo que todo mundo ha tomado captura de pantalla de sus publicaciones y demás y se lo ha puesto como que curioso. Veámoslo desde un punto de vista. No creo que lo estés criticando porque es un derecho que tenemos todos los mexicanos a ejercer, votar y querer apoyar al candidato que ustedes digan y manden. O sea, esa no es la crítica. No, con esto voy a un punto. Y es el hecho de la transparencia o la información que entonces das al respecto de... Nada tiene que ver que el señor apoye a quien él quiera o igual que el presidente tenga algún favoritismo por algún artista. No tiene nada que ver eso. El asunto aquí es la transparencia de la elección de los artistas que realizan estas esculturas. A nadie le están dando esa transparencia de por qué. A nadie le están dando la transparencia de por qué en particular el nombre de José Forz. Es como el encabezado... Porque, ajá, parecía que... Bueno, en primer lugar, el encabezado fue José Forz por el costo de... Precisamente. Por lo que se dio a conocer del costo de su obra. ¿Por qué el costo de esa obra? Le escuchaba, por ejemplo, entre los muchos debates que salían, alguien que comentaba en sus noticias y decía, este... Cuestionaban como de, bueno, y 4.5 millones es mucho, es poco, no sé qué... Y hubo un comentario padrísimo que para mi gusto es como con el que yo me quedaría, que fue un... Quizás en el mundo de lo que ganamos nosotros es mucho. No, porque ¿cuándo en nuestra vida vamos a ver 4.5 millones de pesos? Quizás en el mundo del arte puede ser poco. O sea, hay obras de arte que no cuestan eso, cuestan 100 mil veces más. Pero yo pondría aquí como la cuestión de cuántas obras de este peso ha vendido José Forz antes. Ahí les va mi punto de vista sobre este asunto. Mi punto de vista no tiene que ver con el artista ni tiene que ver con su obra. Creo que este es otro punto de debate. No me parece justo que el artista esté defendiendo su obra ni el precio de su obra con periódicos ni nada. No creo que sean ellos los que tienen que dar la cara porque ellos están haciendo un trabajo. Ellos son artistas, los contrataron, les pagaron, ellos pusieron un precio, se los compraron y ahí está su obra. Si te gusta o no te gusta la obra, eso tiene que ver con el gusto artístico o estético de cada persona que es muy personal. A mí no me parece que sean ellos los que tienen que estar defendiendo este punto. ¿Cómo lo está defendiendo Alfaro? No me gusta definitivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ustedes dicen, estamos en una época, en una sociedad diferente que opina. Una sociedad que quiere opinar y que sabe perfectamente que se está comprando la obra con su dinero y por lo tanto quiere opinar sobre en qué se está gastando esa obra. Ahora, visto desde el punto de vista de una gestora cultural, te digo, el proyecto no es malo, no es mala la idea, no es malo que en Guadalajara tengamos obras de arte, no es malo que toda la ciudad esté involucrada, no es malo quizás los puntos donde se colocaron, quizás hay muchos más donde se debieron haber colocado. No sé si los temas tengan que ver con la situación, como hablaba Paco, de aquí querían a Juan Pablo II y no a la Glorieta del Obrero y sin embargo hicieron ahí una fusión media complaciente con la gente. Pero yo creo que cómo llevó a cabo el proyecto Alfaro está muy mal. Creo que debió asesorarse de alguien que estuviera más involucrado con esta nueva forma de proyecto de ciudadanía arte. O sea, ahí está muy fácil. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera hecho una convocatoria, un concurso, hubiera socializado el punto desde el principio, sensibilizado a la ciudadanía sobre que necesitamos obras de arte, que queremos que Guadalajara sea cultural, que todo este rollo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista totalitario, Guadalajara no está siendo cultural por estas obras de arte. Creo que Guadalajara necesita muchos más proyectos de muchos más tipos que también involucren a la ciudadanía, no solamente con su sede, que también parece un buen plan, pero creo que todavía le falta como cuajar bien, como que más artistas y más personas del ámbito cultural estén involucradas. Creo que debió hacerse algo más... Transparente, más abierto. Sí, más abierto de la ciudadanía. Más mejor. Que no hubiera amanecido una pluma de la noche a la mañana, trunla, destapo, ahí está su pluma, es lo que ustedes necesitan. Creo que no debió haberse hecho eso. También creo que nos hace falta sensibilizar y eso puede ser o no culpa de la ciudadanía, puedes o no culpar a la ciudadanía. Sí puedes culparla porque tira basura, está bien, no me parece que sea el papel que él deba de tomar. Pero no puedes culpar a la ciudadanía, no le puedes decir ignorante, no le puedes decir que no sabe, porque también por ahí leí una entrevista que le hicieron a una de las artistas que dice no creo que esté bien que otra gente esté llamando o el gobierno esté llamando a esta gente ignorante. Me parece aberrante. Creo que si vemos a Guadalajara como que le falta sensibilización en cultura, hay que hacer sensibilización en cultura, no imponerle cosas. Ok, pero aquí hay varios puntos que ya expusimos cada uno de nosotros. O sea, creo que todos concordamos en que no está mal la parte de las esculturas, sino la forma en la que se hizo el proceso. Estoy de acuerdo. De entrada, cómo sea el alcalde o cómo deje de serlo, pues ya dependerá de usted y de su voto en las próximas elecciones. Pero también veamos, porque después se burla mucho del electorado que se nos olvida lo que sucede. Y sí, sí, nos olvida, de decirles, de pronto estamos muy acostumbrados a tener una memoria dinámica como de tres años del presidente inmediato anterior y nos olvidamos de los anteriores. Pero, ¿hasta antes de Alfaro hubo alguno de los presidentes de pronto que culpara siempre a la ciudadanía? No. O sea, porque era parte de su trabajo y lo asumía como parte de su trabajo. La cuestión aquí es que sí, está queriendo ser muy milenial Alfaro y vaya que el presupuesto de comunicación social en redes sociales es bastante alto. Qué bueno que lo sea, pero creo que se le está yendo un poco de la mano. Bueno, ha criticado también a la prensa. Claro, aquí parte de lo importante y todo esto es el debate de las famosas esculturas se puede resumir en varios puntos y creo que lo tenemos que hacer en el siguiente bloque. Pero a mí sí me gustaría como dejar claro un punto cuando hablan del arte, porque también estuvo la discusión que trajo el Seca como muy clavada esa espina ahí en el corazón cuando se compró obra para el Instituto Cultural Cabañas y que también ellos querían pagar dos pesos porque yo hago obras de dos pesos y se parecen. No, o sea, y se los dijo un experto en arte. O sea, el que impone el precio ni siquiera es el artista, es el mercado. Y de pronto el mercado dice, llega alguien con 150 millones de pesos y dice, quiero esa obra por 150 millones y eso cuesta, no importa si su obra inmediata costó 10 pesos. O sea, de entrada, eso es lo que sucede. Banksy es otro de los ejemplos básicos que te pueden decir cuánto cuesta una obra, ¿no? Entonces, creo que ahí tienes razón. El artista no tiene por qué defender su precio, eso le corresponde a alguien más. Daniela tiene razón en la parte de que la transparencia, el proceso de transparencia que debió de haberse hecho no fue bien hecho y qué raro que un gobierno que alega tanto haber gastado en transparencia y que lo vitalea tanto en redes sociales, pues también se le haya ido a este proceso. Digo, conocemos que a todos les pasa, no quiero juzgar nada más a este gobierno, pero si tanto estás levantando la mano que cacareando el huevo, pues cuando menos que tus procesos sigan lo que cacareas, ¿no? Que somos mejores que los anteriores, ahí creo que sí quedó un poquito de lado. Pero aquí lo importante es no creo que el artista tenga la culpa. El artista apoyó y estoy seguro que lo hizo como cualquier otro ciudadano que regala camisetas o que de pronto sale y quiere destinar dos o tres horas a ir a un crucero a poner calcomanías. O sea, esa parte se puede y es el proceso en el que se trata de incitar a la gente a que participemos en la política. Pues ese proceso no tenemos por qué castigarlo ni por qué decir ah, eres artista y apoyas a alguien, voy a estar buscándote a futuro para ver dónde la riegas. Creo que esa parte no va. No, no está padre. Y respecto del precio de las obras, tienes toda la razón, Paco, en el precio del mercado y todo esto. y Daniela, tienes toda la razón. Si alguien te dice a ti que ganas cinco mil pesos mensuales que están comprando una obra de cuatro punto cinco millones, tú te ves y dices cuatro punto cinco casas o toda mi vida ya sin trabajar o sin preocupaciones o le pago la universidad a mis hijos o no sé, o sea, se te vienen tantas ideas a la cabeza que es difícil decir que no están gastando en algo que no se necesita. Entre comillas, pero quisiera dejarlo ahí porque creo que en el siguiente sí nos vamos a dar hasta con la cuchara en esta cuestión de se necesita realmente este tipo de obra para Guadalajara para volver a cultural. Digo, aquí cada uno tendrá su opinión, pero vamos a un corte y ahorita regresando revivamos el fuego y ahora sí que pongas el casco porque hasta usted le va a terminar tocando. Digo, si el alcalde nos dice ignorantes y nos dice puercos también le podrá tocar de aquí para allá alguna de regreso. Volvemos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en este debate de cultura general, este ejercicio que de pronto hemos realizado en las últimas emisiones donde tocamos uno de los temas que esté no de moda sino en el interés público y bueno, donde obviamente pues cada uno tiene su opinión y surgen los monstruos personales. Sí, y surge también mucho de nuestro legado de maestros y toda la serie de gente que nos ha instruido en la vida. Algunos ya hasta nos denominan chairos porque de pronto como que no tienen nada que ver pero queremos alegar, ¿no? Entonces, como dijera cierto personaje, el Capi, sangre, sangre, ¿no? Y este segundo bloque precisamente es un poco para abordar desde nuestra perspectiva qué tanta necesidad había de colocar estas esculturas. El debate principal en las redes sociales es que pues podrían haberlo dedicado a transporte público, seguridad, las famosas mochilas ahora que está el regreso a clases, pero para ustedes y para mí ¿qué realmente se requerían estas esculturas en este preciso momento? ¿o es cierto en su perspectiva que era para financiar la próxima campaña? Yo creo que la intención es buena, creo que yo hubiera hecho algo más interactivo. De hecho, en algunos casos va a interactuar porque ya hay gente de pronto proponiendo ejercicios como aquel que tuvo una grandiosa idea nuestro amigo Santiago Baeza de intervenir en la Minerva, y ponerle Yo diría que sí hay que intervenirlas definitivamente. Tengo muchas ideas, llámenme. Yo sí hubiera hecho algo diferente, creo que a ver, es que yo siempre he defendido que incluir arte y cultura en las ciudades puede modificar muchísimas cosas, pero no sé si con una escultura definitivamente se podría modificar, ojalá que sí. Creo que sí hace falta inversión en infraestructura cultural y hace falta inversión en arte, en fomentar o ensalzar la cultura de Jalisco. Híjole, no sé es que es que a mí hasta ahorita no me han gustado mucho las esculturas. Yo pienso que sí, pero no de esa forma. Ok, yo comparto la opinión de Leslie, creo que sí es importante y más porque también me pongo en el papel de gestora cultural, yo creo que iría en contra de mi naturaleza el decir no, no le apuesten a la cultura y las artes, por supuesto que no. Lo que creo es, no sé, insisto en la decisión de los artistas y no porque sean malos artistas, ojo, en este caso por ejemplo la gran polémica que ha sido José Forz, no me parece un mal artista, no soy muy empática con el tipo de obras que él hace, pero no me parece mal artista, creo que tiene mucho que dar y me parece que aquí yo lo que sumaría a esto de no sé si con esculturas yo diría no sé si por la cantidad que insisto yo no estoy diciendo que sea mucho o que sea poco le hubiera aceptado lo que presentó como proyecto porque aquí entraría en el punto de que tanto no solamente la escultura de él sino las esculturas que se están del resto de los artistas hasta donde fuera del está bonito o no está bonito me gusta o no me gusta qué sentido de originalidad tienen y qué sentido de como arraigo con Guadalajara tienen o sea de qué manera su proyecto se acerca a los lugares donde ellos saben que se va a colocar su obra o sea como qué tanto muestran esa identidad de ellos como artistas de ellos en relación al lugar que están poniendo su obra y de la originalidad y menciono la originalidad porque ha sido también un tema controversial dentro de la obra que presenta José Forst que mucha gente dice que es un plagio inclusive ya hay un artista que por ahí metió un rollo de que esa obra es plagiada a mí no me consta a ustedes no les constan pero hay este punto donde la gente le alega este rollo o sea dentro de todas sus redes sociales tenía como una especie de macetas más pequeñas obviamente en el formato pero tiene como el mismo punto creo que mucho lo que la gente alega es una la transparencia porque bueno si a mí llegan y me dicen no sé como madre de familia llega mi hija y me dice oye mamá me gasté toda la quincena en comprar esto y yo digo pues sí está bien padre pero o sea ¿por qué? sin pedirme permiso sin nada entonces creo que entra la transparencia de nadie hemos visto el presupuesto de por qué 4.5 millones de pesos nadie no sabemos exactamente por qué nada más te dicen eso incluye la obra nada más quería ser claro alguna de ustedes yo voy a decir que no pero alguna de ustedes se ha metido a los documentos donde se aprobó el ejercicio y ver si están en línea porque aparte ese es uno de los grandes problemas también de usted que está de aquí lado yo he leído varias entrevistas e investigaciones que han hecho los periódicos que también bueno también depende del periódico están haciendo periodismo como dijo pero también depende a ver pero voy a tomar los tuits y en base exacto no pero a ver yo lo que leí en una de las investigaciones que hicieron y que tienes toda la razón hay que ir al documento original para ver si es cierto es que se le pagó la obra a José Forz en un precio y después se sesionó en 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 el cabildo para pactar el precio y luego se pagó o sea ya una vez pagada la obra luego se se sesionó se llegó a un acuerdo y se pagó esa obra supuestamente cuando él ya había recibido un cheque y estamos hablando de una diferencia como de 3 millones entonces también estaban hablando de que por ahí hay una fuga de dinero y que luego José Forz dijo no yo no sé bla 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 pero antes de 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 algo ahorita que están hablando y que Daniela está hablando de qué tanto te identifica y de cuánto debimos invertir y esta pregunta que tú estabas haciendo me viene a la mente este parque de los bochos porque el parque que está en Santa Cecilia en la unidad deportiva que es en una zona conflictiva y que definitivamente ese ese árbol pues vino como a enmarcar todo el proceso de cambio que se dio en esa zona vino no es el árbol Paco el árbol fue como la cereza del pastel porque lo que se hizo ahí fue todo un proceso de reconstrucción y de recuperar el espacio público que era un parque que estaba abandonado que estaba lleno de muchas cosas menos de lo que se debe de ver en un parque se remozó se activó porque aparte le pusieron un centro cultural a un lado y luego se hicieron las esculturas de los bochos alguien preguntó ¿cuánto costaron los bochos? no ¿por qué? porque se hizo un proyecto integral en donde lo que enmarcaba era a mí me hubiera encantado que la macetona de José Forz hubiera estado en medio de algo que se reconstruyó que se recuperó y luego la cereza del pastel fue el macetón a lo mejor no hubiéramos preguntado ¿cuánto costó el macetón? sino hicieron un proyecto que se recuperó un espacio que bajó la delincuencia que los niños y todas las personas que quieran utilizar un parque de manera sana fueron y se apoderaron de ese espacio y entonces si no dices nada ¿estás de acuerdo? oye pusieron un centro cultural a un lado donde se están dando clases de música a niños que a lo mejor en su vida pensaron que iban a tener una clase un instrumento musical en sus manos por lo caro que es digo yo no he tenido muchos instrumentos musicales en mis manos es muy caro entonces creo y no sé no estoy diciendo que el gobierno tal o cuál fue mejor sino estoy diciendo que si vas a hacer un proyecto cultural por favor hazlo integral o sea que realmente se le pueda llamar proyecto cultural no voy a poner una escultura aquí yo creo que de eso que mencionas nada más como para puntualizar tiene mucho que ver con lo que mencionábamos hace rato en esto de las ubicaciones a mí me parece que mucha gente lo ha comentado de repente que sí es necesario que el arte nos llegue a todos y nos debería llegar a todos por igual me encantó por ejemplo lo que hicieron con el centro cultural constitución o sea si está un mercado ahí que no estaba siendo tan provechoso y que de repente la colonia se estaba ya cayendo y demás pues qué mejor que llegar y poner un centro cultural y invitar a la gente a que participe de talleres lo mismo me parece que estas esculturas yo no veo mal el hecho de que vayan a colonias donde no estamos tan familiarizados o este lo que sea me parece muy agresivo también de la sociedad de repente decir no es que prepárense porque las van a vandalizar entonces qué clase de cultura estamos proyectando no hagamos una intervención una vandalización ya estamos nosotros mismos ya estamos como amenazando al gobierno de si lo pones ahí lo voy a ir a rayar y tampoco me parece que eso sea la solución lo que sí apoyo mucho es lo que dices que sean integrales porque si creo que llegar y poner una escultura así como así pues está como como raro es tan básico como estas intervenciones que le hacen a la Minerva ¿por qué no nos gusta de repente que vayan y le pongan jardines y que le pongan letreros y demás porque sabemos que es algo que es emblema de la ciudad y o sea la gente se va como apropiando de esto entonces creo que también entra esta parte de en qué contexto lo vamos a poner y después que esté ahí ¿qué? o sea ¿qué va a pasar una vez que ya estén colocadas estas esculturas con lo que hay alrededor? bueno primeramente este no va a ser más cultural porque está en la escultura enfrente de su casa o de su oficina déjeme decirle esa parte segundo tampoco va a suceder nada si usted las vandaliza o no las vandaliza ¿ok? entendamos algo y quisiera aquí recuperar un poco un poco de historia de dos casos particulares digo porque se vieron bastante suaves con la crítica la primera de ellas venía el Bicentenario el famoso Bicentenario acá enorme todo lo demás y bueno pues dentro de las ciudades se hicieron diferentes gastos algunos se hicieron museos que les brotearon realmente bonitos y que realmente la gente los está utilizando vamos el Parque Bicentenario el que se hizo aquí en el Puente de Calderón que les recomiendo mucho que vayan y se hicieron algunas otras estupideces como el Gran Coloso que está guardado en alguna bodega porque no cabe en ningún otro lado y está una cabeza por un lado y las patas por otro y eso absolutamente y estamos hablando de Felipe Calderón o sea hace al menos seis años o siete del otro lado también tenemos dentro de ese mismo su mayor escultura y la cual no solo ha sido intervenida sino que ha sido hackeada con el famoso ola que hace la suavicrema de la Ciudad de México la famosa estela de luz entonces creo que que de entrada no se ha logrado nada en el aspecto de que a usted o a mí nos haya hecho más culturales tenerlas o no tenerlas se volvió una guasa y se ha vuelto como la mayoría de las esculturas en todas las partes del mundo o sea tenemos desde la escultura más fea del mundo señores de Colima discúlpenme pero sí a la entrada de Colima es la peor escultura del mundo al menos es la gran opinión y del otro lado también aquí en Guadalajá tenemos yo conozco una plaza la plaza Tapatía por una figura que parece un chile de puerco o una cola de cochino ¿no? y tenemos una cabeza de Quetzalcóatl que jamás fue terminada y tenemos no pues es que la cola de puerco no la soportaba bueno y de entrada de entrada entonces tenemos ese tipo de ejercicios pero también recuerdo que todos esos ejercicios a lo mejor en algún futuro alguien que recupere este video o algunos otros de los que se están hablando se dará cuenta de que siempre existe como la gente que está en contra o que genera debate particularmente por ahí cuando está todo el acuerdo para hacer que que Matías Geritz pues digamos que pueda ser el curador de un museo o que Luis o que Barragán sea el que hace una glorieta pues hubo documentos de grandes artistas solicitando por favor que no nos dejáramos embaucar por ese tipo de artistillas mediocres ahora obviamente vemos a Geritz y decimos o sea que le pasaba a Diego Rivera y a Orozco en ese momento para hacer ese tipo de documentos les pasaba la política claro pero entonces entiendes desde este punto que no tiene que ver con el artista el artista terminó mostrando Geritz quien era Luis Barragán terminaron mostrando quienes eran y el tipo de legado que podían dejar eso es lo que va a pasar con esas esculturas puede que a usted ahora le gusten o que no le gusten sin embargo el mensaje es claro creo que la pluma fue mal ejecutada pero punto personal dependerá de cada quien creo que el mensaje es muy bueno esta cuestión de que al periodista se le está desapareciendo en México existe o sea y la escultura hace evidencia pero tampoco hace el cambio yo hubiera hecho algo muy sangriento claro pero es tu caso o sea y aquí la cuestión sí claro pues ya eso ya es otra cosa la ciudad tiene que tener esculturas sí tiene que hacerlas tiene que ser representativo sí tiene que ser de gente de Jalisco y que intervenga el espacio también estoy de acuerdo o sea que sea identitario tiene que serlo ahora que no lo fue bueno pues sí no lo fue tenemos de pronto esta ciudad está hecha de Chile mole pozole para los que de pronto defienden tanto la arquitectura sí claro que tenemos casas con valor histórico y con la arquitectura francesa y todo y tenemos lo vanguardista que pudo hacer en su momento Barragán y que todo mundo odiaba porque era muy simplista según ellos y del otro lado también tenemos estas intervenciones por movilidad por una cuestión de que es necesario que la ciudad tenga una transformación móvil y ahora por ejemplo todos disfrutamos de la Minerva cuando no la vimos como por 20 años porque pasábamos todos en camión o en carro a madres entonces de alguna forma esto está cambiando y el punto no son las esculturas creo que yo recuperaría aquí que el problema básico es que no se hizo el proceso como debía de hacerse y que hay cosas muy oscuras en ese medio en el cual parece más un pago de favor político que realmente una intervención artística ¿por qué? porque siempre que haya recursos públicos habrá artistas que se quejen de que siempre ganan los mismos o los amigos de alguien y solo pasamos de que siempre ganaban los mismos en gobiernos priistas o siempre ganaban los mismos en gobiernos hispanistas ahora a que siempre ganan los mismos con gobiernos que no tienen identificado una tendencia izquierda-derecha estoy de acuerdo contigo no hagas cosas buenas que parezcan malas transparenta para que puedas realmente callarle a la boca a la gente no diciéndole vamos a seguir porque ustedes no saben lo que necesitan o cosas así porque es un chayero ignorante entonces ese tipo de cosas creo que están mal yo no sé dónde está gastando tanto dinero en asesoría de medios Paco ¿tú te acuerdas de esa escultura que hicieron en creo que Bolaños sobre un alce no ¿cuál alce? no es un venado guirrarica ¿qué opinas de esa escultura? pues definitivamente está es la puerta de entrada ahora sí que terminas notando que es un territorio guirrarica te da una identidad te dice aquí está el territorio guirrarica ¿y te gustaría ir a conocerlo? tomar foto definitivamente creo que presumirle es un proyecto integral o sea hablamos de los proyectos integrales se inauguró una ruta guirrarica donde tenías reconocidas como la salida desde la ciudad hay todavía por ahí algunos letreros por desgracia la vandalización ha sido bastante grande pero estaba la ruta del tequila la ruta del guirrarica la ruta de los guachimontones o sea generaron ese tipo de rutas por ahí andan unos documentos todavía en el notes de pronto unos pdfs que pueden ustedes descargar que tuvo a bien hacer la secretaría de cultura muy buenos y llegaban como a esas zonas donde están esas esculturas ¿tú te imaginas en algún momento una escultura guirrarica en Guadalajara? si hubiera sido ¿qué reacción hubiera tenido las personas si además hubiera sido un grupo de guirraricas quien la hubiera construido? si quieren se puede o sea yo he visto un ejercicio bastante burdo de ¿cómo decirlo? concurso público manipulado tan 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 este del famoso crea la identidad de Guadalajara Guadalajara donde generaron toda una campaña de medios generaron calcomanías campañas de televisión sitios web y ahora en el centro de la ciudad dentro de todos nuestros símbolos a un lado de Miguel Hidalgo está un masacote color rosa que dice Guadalajara Guadalajara y donde usted pudiera tomarse la foto cuando viene pero que definitivamente no concuerda ni con la identidad ni con el entorno ni con los tapatillos ni con nada o sea sí Guadalajara Guadalajara sí pero pero no arreglaron nada más alrededor o sea usted camine tres cuadras más y se va a encontrar con los baches optimizados entonces estamos todos de acuerdo en que en que los proyectos culturales no pueden ser aislados ni de la gente ni de ni de otros proyectos ni de o sea de que realmente hay que modificar algo y no estoy hablando de vamos a quitar la plaza tapatía para hacer algo no estoy hablando de de algo realmente identitario y algo que la gente eh tomemos como nuestro y nos sintamos representados algo que cuando venga tu amigo extranjero le digas tienes que conocerlo tú le dirías tienes que conocer la pluma o le dirías tienes que conocer el venado wixárika es que creo que es muy simple de entrada por la obra o sea y porque realmente es un es un trabajo más artesanal obviamente le diría del venado yo yo aquí más bien correría con el con el sentido de de qué es lo que va qué es lo que va a quedar en el en el en el futuro yo siento que al ser una marca guadalajara guadalajara puesta por un gobierno no le doy mucha vida si no si ellos no ganan la siguiente elección o sea va a quedar como muchas cosas que pasan a segundo término pero además si tú fueras alcalde de guadalajara en la siguiente administración conservarías eso yo creo que no pues es que no tiene ni pies ni cabeza creo que ahí entra esta parte que les mencionaba yo como de de la transparencia ¿no? porque insisto o sea de las cosas que cuestiona la gente y que yo me iría a eso es una la participación o sea creo que ya lo hemos visto y y creo que si al señor Alfaro no le ha quedado claro que ahorita hay afortunadamente una cuestión de participación cultural porque se ha visto ¿no? en festivales como sucede no solamente por el hecho de las actividades gratuitas como traer a la Fura del Baus que para quien diga que es gratis pues no porque nos costó bastante o sea los de la Fura no viajan de gratis pero ¿qué hacen? ellos en su lugar donde llegan y se presentan involucran artistas de la región entonces automáticamente los artistas dicen que padre porque yo estoy formando parte de esto segundo en otra de las actividades que se hizo que fue esta construcción de réplica a la catedral con las cajas de cartón a la gente le gustó no solamente porque era un yo llevo mi caja de cartón y aparte se recicla mi caja de cartón sino también por este rollo de participación entonces pues parece que todos estos artistas que vinieron a Guadalajara no dieron su su taller pero yo creo que abriría o sea creo que aquí puntualizaría que necesitamos ir a una pausa breve ok vamos a una pausa y no que termine Daniela bueno puntualizaría nada más rápido en la necesidad de participación la necesidad de transparencia que la gente yo creo que no es tanto el hecho de que esté en contra de las esculturas sino una donde se colocan es decir inclusión participación de repente abrir la convocatoria y permitir que ciertas personas de la comunidad se involucraran a lo mejor con el proceso del artista o con la participación del artista pero que se involucraran y bueno finalmente insisto yo creo que aquí el asunto es nada más que a la gente no le ha quedado claro el por qué los costos porque bueno por ahí también leía de repente que la escultura que ya asignoró de Israel Ismael no sé la que está en federalismo que Leslie me acaba de mostrar costó 5 millones entonces es más cara que la de Josefors creo que aquí o sea el asunto es una por qué se está gastando esa cantidad en una persona porque es que si lo trasladamos tampoco no se nos está haciendo claro entonces pues lo trasladamos a lo que sabemos que es por qué le estás pagando tanto a una persona por hacer una maceta que va a ir en un lugar ¿no? a ver volvemos es que usted no le voy a decir a Daniela pero usted que está allá en su casa por favor nunca va a ser igual alguien que hace una maceta en Tonalá que lo que pueda tener un artista como inspiración para esa intervención ojo no puedo comparar que si me compro una maceta en Tonalá del tamaño continental me va a costar 900 pesos y que a este señor le estén pagando 5 millones son cosas totalmente diferentes no estoy defendiendo a Forz a mí lo que me parece es que nos estamos enfocando en el punto en el que no se debe de enfocar insisto el artista no tiene por qué defender su obra no en este caso la cuestión aquí es estamos en una etapa en la cual Jalisco y particularmente Guadalajara está cambiando y no es frase no es frase política tenemos una obra que está causando media ciudad o la está partiendo por la mitad a la cual no estábamos acostumbrados por los últimos 18 años porque bueno los gobiernos habían hecho solamente obras de menos de 3 años para tener méritos electorales llámese Macrobús llámese cualquier otra tontería que se nos haya ocurrido por otra parte creo que los artistas también nunca se ven involucrados tan evidentemente con alguna causa recuerdo como le cobró la gente a Juan Gabriel aquel spot que le hizo a la bastida por ejemplo en el 2000 ni temo ni chente quien era sabe que será presidente la bastida la bastida será presidente pero bueno la idea aquí es que no tiene que ir por ese lado por eso mucha gente tiene miedo de pronto apoyarlos y los apoyan como desde la clandestinidad hay ejercicios en los cuales se hacen y se reconocen escuelas y se reconoce gente que la cultura siempre ha estado metida en los círculos de poder por una cosa de entretenimiento por otra de categoría y por darle como valor al gobernante en turno te voy a comprar un cuadro para los pinos y te voy a dar 5 mil sí pero creo que en ese momento ya no estamos es que a eso quiero llegar la cuestión es aquí o sea no está el horno pavollos hubiéramos tenido una opinión diferente si estos 5 millones se gastan en cuanto entra al faro el gobierno en sus primeros 100 días sí si hubiéramos tenido una opinión totalmente diferente más crítica ahora qué pasa cuando faltan qué 200 días para que comiencen a pedir sus licencias e irse a campañas y suena más como un favor político que que realmente a que vaya a ser para beneficio de la ciudad por desgracia también no se no se han transparentado muchas cosas déjenme decirles y creo que esa es una una crítica personal la parte de generar estos famosos consejos municipales y curatoriales de ciudadanos pues no han sido más que un ejercicio para juntar firmas y que puedan pasar los proyectos y bajar recursos ¿por qué? porque tampoco hay expertos ya lo alegaba yo el día del graffiti que no hay un experto o expertos calificados dentro de los consejos estatales y municipales bueno lo mismo sucede con esto o sea tienes a un secretario de planeación al de urbanización al de no sé qué ah sí pues pónganla se va a ver bien bonita la maceta pues allá hay unos árboles bien grandes en aranzas uno o en donde usted quiera y mande va aquí lo importante es a usted ¿qué le parece? usted está dispuesto a que estos cinco millones y no estoy hablando nada más de pensar que son cinco millones porque igual es lo que gana el chicharito en tres partidos no tiene nada que ver si lo quieres comparar de esa forma ¿no? y después no mete goles en media temporada y se arma todo pero aquí aquí lo importante realmente es el proyecto completo es de 43.5 millones de pesos hasta donde entiendo esos 43.5 millones de pesos estaban destinados para cultura bien dentro de esta parte ¿cómo midieron el impacto? eso preguntaría yo inicialmente ¿qué impacto tiene esa pluma en la esquina de Pablo Neruda y Américas donde lo reto váyase conmigo un día intentemos cruzar intentemos cruzar intentemos ir a sacarnos la foto con la pluma intentemos ir a hacer alguna cosa de eso hablamos cuando hablamos de los proyectos que sean integrales y también creo que Guadalajara perdón que te interrumpa le hace falta un evento un un coloquio un encuentro de ciudades creativas ¿quieren ser creativos? por favor llamen a los expertos y platiquemos además otra cosa que quiero decir y que ya sé que te estoy sacando de tu tema estoy muy triste con el centro histórico de Guadalajara está olvidado pero ese es otro tema que tenemos que tocar en algún punto sí pero tú tocaste el tren ligero no es que no es exactamente el punto la cuestión es la gente está está harta de que le estés bloqueando la ciudad por cualquier obra ahora se la vas a bloquear para ponerle una maceta estoy de acuerdo ¿entiendes? o sea si no existieran todas estas obras y te ponen una maceta no te importa nada porque ha sucedido en el pasado te pusieron un puente atirantado y no pasa ningún río por debajo lo hubieran puesto en Plaza del Sol y todo el mundo les aplaude porque abajo se inunda sacas tu yate y por arriba pasas y sigues en la ciudad no pasa nada o sea la cuestión aquí y el punto que yo quiero llegar que no es esto es simplemente se están tomando atribuciones que ya no son tiempos de hacerlo o sea ya no es a mí se me ocurrió que Daniela es mi amiga y que como ella trae puros músicos ah pues que haga un un concierto en la Minerva eso me suena muy conocido por cierto a Guernar que sus amigos eran músicos bueno pero entonces vas viendo las ocurrencias y después fue la fuera del Baus con 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 el Faro pero alguien recuerda los gigantes que trajo Calderón que costaron miles y millones y millones de pesos y dólares entonces siempre pasa la cuestión aquí es usted que esté de aquel lado siga haciendo ruido en redes sociales y siga quejándose para qué simplemente para que quede claro que los siguientes procesos este ya no va a cambiar y se los puedo asegurar que los próximos procesos tienen que tomar en cuenta la socialización si no no se es más puedo ser claro que van a terminar vandalizados y en algunos casos algunos de ellos van a poder inclusive desaparecer al cambio de administración pública ok tan 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 entonces puntualizarías algo sí ciudades creativas consulten por favor neta podemos hacer muchísimas cosas en Guadalajara para hacerla cultural para hacerla creativa para hacerla integral y no tienen que ser esculturadas váyanse váyanse tomando en cuenta salgamos del huevo ¿por qué no hemos sido por qué no fuimos en la ciudad cultural este año ni el anterior ni el anterior vean a Mérida y con eso les explico todo bien pues yo creo que concluiría con que me parece que sí sí necesitamos cultura necesitamos apostarle necesitamos que los gobiernos sigan volteando a ver la cultura y las artes como algo fundamental creo que nada más insistiría en cualquiera que sea el proceso porque desgraciadamente hay cosas que ya no podemos parar esto dudo mucho que lo podamos parar sí creo que tenemos que seguir como dice Paco participando y haciendo presencia en la necesidad de la transparencia en la necesidad de ser considerados como ciudadanía y para eso creo que tenemos que empezar también por respetar ¿no? como les decía yo sí creo que independientemente del coraje que esto genere vandalizar agredir al artista no es la solución nunca va a ser la solución y sí concuerdo mucho con Leslie en lo que dice no le corresponde ni al artista ni a los agentes de la cultura defender esta parte o sea decir que el arte está bien porque eso ya lo lo vivimos pues es parte de nuestra esencia creo que más bien aquí le corresponde en este caso al alcalde al señor Alfaro dar la cara con una posición más clara y más transparente de todo lo que está pasando desde cuál fue el proceso por qué estos artistas enamorarnos creo que eso le faltó enamorarnos del proyecto hacérnoslo ver aunque suene romántico el por qué si necesitamos esto no está nosotros diciendo oigan sería necesario que pusieran esculturas no él una vez que ya está aprobado el proyecto debería de decir por qué es necesario quiénes son estos artistas porque ojo para los que estamos inmersos en la cultura podemos conocer quién es José Force pero la gente que no y que nada más llegan y le ponen algo ahí y le dicen lo hizo José Force y costó tanto pues también creo que hay que reconocer no creo que hay que reconocer la trayectoria y también sumaría el hecho de no dejar que porque ok también los medios nos hemos clavado mucho con el rollo de José Force también creo que es válido y que debería el gobierno ponerse en una postura de defender al resto de los artistas es decir darle un peso también a los demás que han estado pues un poco hasta atrás de José Force por este rollo del proyecto es que el artista desconocido está agradecido de no ser tan famoso como José Force o sea es como como los que están ahorita con el problema del narco y Rafa Márquez o sea con que ellos estén al frente a mí me dejan un poco detrás y nadie me conoce la cuestión aquí es no es un ataque personal ni nada el gobierno municipal me parece que han hecho cosas muy buenas particularmente en infraestructura pública se los aplaudo la parte de algunos proyectos que sí se han socializado también se las aplaudo vean la diferencia cuando se socializa algo y cuando no se hace si la comunidad artística también está un poco sentida porque vuelvo a al punto esencial usted mismo utilizó a estos sectores culturales para hacer reuniones y que la gente le diera ideas y después se cerró a la participación entonces ese tipo de cosas obviamente se las van a cobrar y obviamente se están cobrando pero creo que sí es importante aquí señalar no se está criticando todo el trabajo se está criticando particularmente desde nuestro punto de vista y que es nuestro ámbito la parte de las esculturas y la parte en cómo se ha hecho de forma selectiva y en cierta forma discrecional a mis compas bien yo les voy a contar rápidamente de un caso de un lugar que consultó a especialistas en ciudades creativas que era un lugar que no ya tenemos otro próximo debate de ciudades creativas era un lugar que no tenía como mucho turismo y que definitivamente lo necesitaba un lugar como Tapalpa pero que tenía hacía muchísimo aire entonces se juntaron hicieron un taller un debate invitaron gente especialista en ciudades creativas invitaron artistas y todos participaron sobre una idea para traer turismo a este lugar sin afectar ya sabes la ecología todo este rollo para hacerlo integral y llegaron a la conclusión de que lo que necesitaban no les voy a contar todo el proceso porque tampoco me lo sé todo muy bien pero pues casi tiene lógica llegaron a la conclusión que necesitaban esculturas en lo alto de la montaña un poco lejos del pueblo pero que se pudiera subir a pie cuando hacen las esculturas las esculturas tienen que convivir con el medio ambiente y lo que hacen es que hacen esculturas que reaccionan a los fuertes vientos porque quisieron hacer concurso de parapente pues por el campo y todo este rollo y el viento era un problema entonces utilizaron el viento a favor que todo el año hace mucho viento en ese lugar hicieron esculturas hicieron una escultura que es como un instrumento musical cuando sopla el viento suena el instrumento musical además la gente puede entrar al instrumento sentir el aire el sonido todo esto hicieron otro muy parecido a lo que hicieron en los Juegos Olímpicos de la llama esta que estaba con el aire reaccionaba y cada año hacen un concurso de artistas que presentan diferentes proyectos para el cerro para esta montaña para este cerro y gana uno de ellos y entonces ya se invierte anualmente para una escultura en ese lugar y ha asistido muchísimo turismo o sea yo quiero ir a ese lugar ¿por qué? porque es una intervención porque es un proyecto porque es ciudad creativa porque tiene todo lo que tiene que tener un proyecto y vamos estamos hablando de esculturas y estamos hablando de que todo el pueblo está feliz con este proyecto bueno puntualizaría y a los que no les gusta el sonido de las noches es que ahí te va lo pusieron a una distancia prudente para que no se escuchara en el pueblo o sea tiene todo sabes está como muy pensado bueno sí o sea estoy estoy de acuerdo claro pero pero estoy de acuerdo que estamos de acuerdo que estaba un grupo de expertos debatiendo sobre este tema que se involucró al pueblo a los artistas locales la cuestión es que te van a delegar y no lo dudo no los conozco la gente que fue el consejo para esto son expertos pero no lo socializaron Paco entonces el punto está ahí o sea quisieron ser creativos pero hubo discrecionalidad con las obras seleccionadas no hubo transparencia como dice Daniela bueno pues yo creo que independientemente de todo hay que acudir hay que estar pendientes porque habrá más proyectos como estos participar ejercer esta participación que también cuando se dan estas oportunidades vayamos apoyemos y lea es importante todos los procesos cuando hacemos una marcha cuando jalamos algo en el Facebook cuando todo lo demás lea o sea lo importante es hay documentos oficiales hay documentos que son de interés público y que usted los puede consultar en línea que usted puede solicitar incluso por medio de las opciones de transparencia y ahí a lo mejor nos podemos dar un poco más de idea de cuánto es lo que realmente costó la obra de Force y el proceso que siguieron en tiempo y en forma y lo que nos siguieron en tiempo y en forma pero aquí lo importante es habrá que ver en un futuro y ojalá hagamos el ejercicio de ver cómo se transforman estas esculturas en algo efímero o si en un futuro de pronto tenemos eventos en la pluma o eventos en la maceta y nos olvidamos un poco de esto como le sucedió a la gente que alegó que la Torre Eiffel era innecesaria en París en su momento pero bueno ya llegaremos a ese punto pues creo que con esto cerramos muchas gracias por acompañarnos este fue un debate muy amplio pero bueno creo que logramos puntualizar un poco como de las ideas que se han visto generales gracias Paco gracias Leslie gracias gracias a todos nos vemos en el próximo Cultura General y estén pendientes que vienen más cosas adiós gracias a todos Gracias.